de la economía 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 Esteban le costó un siglo sacar un punto en Argentina independiente del Valle en menos de una década, ha eliminado a River le ha ganado a Boca ha empatado con el conjunto de Banfield, ha cosechado puntos en diversos lugares de Sudamérica felicitaciones a esta institución deportiva que ya jugó una final de América, que ya alcanzó un segundo lugar en los campeonatos nacionales y que en las divisiones infanto-juveniles es la primera potencia que tiene el Ecuador. ¿Cómo te va Esteban? Hola Lucho, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto verle los tiempos también me ha gustado corral, yo creí que ya había saltado del barco, que ya no tenía mayor fe en el proyecto pero veo que ha sido... Yo le hacía en San Diego ve, está entre nosotros ventajosamente enfermito tiene influencia, ¿no? Yo creo que ya había saltado del barco que bueno que Gustavo esté recuperándose, aunque su rostro diga todo lo contrario Independiente se ha vuelto un habitual ganador de puntos en Argentina ha hecho lo que otros equipos del país demoraron mucho tiempo en lograr hoy decía en la mañana no sé si hay algún dirigente independiente que ya mismo diga a nosotros ya invítenos a jugar la Superliga pues porque a los argentinos siempre les ganamos o les empatamos el local esto parafraseando a aquel dirigente de Barcelona que pedía que les inviten al Brasileira o el año pasado, en fin son... ¿Eso ocurrió? Sí, un dirigente de Barcelona No broma de eso Sí, sí, pero es una broma que expresa el estado de exagerada euforia que a veces resultados no consagratorios provoca en el Ecuador que es un mal que adolece nuestro fútbol por demás Lo de Independiente ayer fue importante cómo cerró el partido cómo se recompuso tuvo la participación importante de jugadores como Segovia que armaron Lo mejor Armaron el bloque defensivo un bloque defensivo que empezó patojeando horrible Independiente al minuto de juego ya hubiera estado en desventaja Va a entrar Javier con el análisis táctico en fin las jugadas mal partido de Independiente Lo cerró mejor de lo que abrió Javier ¿Cómo te va a decir? Mal Hola Esteban Luis Miguel Aurelio a quienes nos siguen en la radio redonda 96.9 94.1 y quienes nos están siguiendo también a través de CNT Sports un saludo cordial Yo comparato el partido no fue bueno Independiente tuvo Independiente muchos problemas sobre todo defensivos mira que apenas empezado el partido le pudo haber marcado dos goles Banfield le pudo haber marcado dos goles y tal vez no estábamos hablando en este momento de las buenas actuaciones de Independiente en Argentina en el segundo tiempo creo que el equipo consiguió estabilidad en cuanto a su funcionamiento porque le había costado sobre todo en el aspecto defensivo yo vi un equipo poco coordinado además en la ofensiva Independiente poco colectivo apostando a la a la inspiración individual a la pelota larga pero en el segundo tiempo el equipo yo creo que un poco se aplomó algo poco se terminó o digamos obtuvo unos minutos pero de llorar pateando a cualquier lado a cualquier lado excepto los últimos cinco que con amor propio con garra se fueron al ataque les perjudicaron en un gol legítimo de Michael Estrada aunque también le perjudicaron a Banfield si exacto porque no le pitaron para mi uno no dos un penal no le pitaron a Banfield pero la inspiración de Estrada sobre el final del partido esa jugada ganando la línea de fondo y sacando el centro para el penal y el empate del equipo ecuatoriano creo que corrió con bastante fortuna también ayer el Independiente así como ocurrió cuando enfrentó y no es quitarle méritos sino es una situación real eso pasó eso pasó eso vimos lo vimos todos así como la fortuna que tuvo cuando enfrentó a River allá en Buenos Aires ¿qué tal Aurelio? ¿cómo te va? Hola Jeromar, Esteban Luis Miguel a los oyentes al señor Lucio a los operadores acércate un poquito al micrófono buenas tardes también a la teleaudiencia el Independiente Meritorio un equipo que no había hecho un partido oficial creo que hizo uno o dos partidos comprobatorios nada más y si bien como bien señalan ustedes empezó mal el partido un postre un tiro libre al minuto dos creo del tres de Banfield fue recomponiendo fue recomponiendo y con un equipo que le vi con mucha paciencia independiente le vi con paciencia no se desesperó y fruto a una jugada del minuto final que es el minuto ideal para empatar un partido mediante tiro penal Máximo Milano Barrero empató por esto reitero mis felicitaciones a jugadores cuerpo técnico y a todos los dirigentes menos a uno a todos los dirigentes empleados menos a uno por si acaso en el porcentual Aurelio Dávil esta mañana revisábamos compañeros independientes el equipo número uno del Ecuador de acuerdo al número de partidos que ha jugado es el que más puntos ha sacado cuánto rendimiento es increíble lo de independiente del Valle desde el 2010 son ocho años y su cosecha es muy importante Aurelio si podemos recordar los números del porcentual cuántos partidos jugó ganó empató perdió ya le veo pero es el equipo número uno de Ecuador con más del 50% de efectividad el 55% se hubiera una falla le sigue Valdés 48% luego el día 44% así recordando que hablamos la mañana también hoy día dos temas polémicos el día de hoy para analizarlo lo de Nassim Neme que declara que firmó con Joe Rojas y Joe Rojas lo niña que ha firmado y la declaración de Pepe Manchevallos en cuanto dice que el día más palabras más palabras menos abusó del hijo y no le pagó unos dineros o le escutó unos dineros con esa condición para que el hijo puede irse a jugar a ver el ejército para las polémicas o a ver el señor más tarde contacto con estos dirigentes con Aguinaga ocurrió lo mismo ¿no? Aguinaga reclama un dinero no, no, no no va a reclamar ese dinero porque sabe que no le van a pagar en Liga más o menos existe el pensamiento Javier Rojas ahora van a decir que odiamos a Liga yo no le odio a Liga le quiero a Liga y he aprendido a quererle por mi hijo Aguinaga debería agradecer que dirigió Liga Deportiva Universitaria debería pagarnos habría algún dirigente manifestado eso Aguinaga debería pagarnos por haber dirigido Liga Deportiva Universitaria le hemos hecho un favor porque tú sabes Liga es un equipo tan grande así dicen sus hinchas los dirigentes los propios jugadores como Hernán Barcos cada extranjero que viene a Liga ese es el discurso parece que les dicen no, dirás que es súper grande que es un grande del continente te va a ir súper bien pero te me ha dicho también eso el peor en Ceballos que lo de Barcos ha sido preparado por la dirigencia no por Barcos ah, no sabemos yo no sé ah, las expresiones ha dicho eso pero ¿qué es Ceballos? Ceballos Padre Ceballos Padre hoy día está viendo el portal de de Bendito Fútbol y eso para ese contrato a ver si más tarde conversando pero ¿cuál es la queja puntual de Pepe Pancho? ¿puedes repetir? a ver, dice Pepe Pancho que tuvo que el hijo aceptar el valor que pagaba el equipo belga y renunciar a montos como una parte de la prima que Liga le debía y el porcentaje del pase son las declaraciones de Pepe Pancho padre que actúa como padre ¿no? entonces ¿cómo será negociar con don Rodrigo para morirse de miedo? ahora si Aguinaga debió pagar por dirigir Liga Deportiva Universitaria Monoa no, él es uruguayo ay, perdón no, ya si eres uruguayo eso tiene perdón, claro porque Aguinaga Aguinaga bien o mal es ecuatoriano había dirigido acá en el fútbol ecuatoriano una trayectoria muy importante como jugador fue asistente de México acá trajeron un técnico como Monoa que había dirigido seis meses creo sí, pero es uruguayo ellos vienen con revólver con unos contratos blindados con todas las prerrogativas el técnico extranjero acá en el fútbol ecuatoriano tiene una un nivel de trato que marca diferencias pero profundas con su contraparte nacional aún siendo este Alex Aguinaga Alex Aguinaga no es ninguna pero si Aguinaga si Aguinaga le tratan así si Aguinaga le hacen un favor pobrecitos en serio pobrecitos yo tengo un amigo pero mira si Aguinaga le tratan así que te puedes esperar de otro por eso yo tengo un amiguito que es técnico titulado en Inglaterra que ha hecho también su andadura como entrenador en España ha dirigido a equipos de segunda y hizo prácticas más que andaduras hizo prácticas si hizo prácticas en España pero él tiene el título de entrenador profesional de fútbol en Inglaterra en Europa tiene el carnet el habilitante para dirigir el habilitante porque en Europa por más nombre ex futbolista que haya sido debes tener alguna una constancia que te permite dirigir anda a verle cómo vive dirigiendo un poco más de equipos barriales yo si les digo a los ecuatorianos a las ecuatorianas para qué ser entrenador de fútbol profesional en el Ecuador Javier para qué si no tienes posibilidades no hay posibilidades ¿por qué? porque somos inferiores porque no tenemos personalidad porque no sabemos hablar porque no tenemos conocimiento ahí voy a estupar con usted un momento por ejemplo Independiente tiene una política Independiente del Valle todo técnico formativas debe ser graduado en el Instituto de la Federación y debe ir al Independiente ¿Nunca dirigirá del equipo de Primera? no sé no en Inglaterra lo dijeron de frente Carlos Rollero dijeron aquí sí, sí, sí en divisiones menores tienen esa política en Primera Categoría Independiente lo dirigió Carlos Sevilla de los técnicos ecuatorianos y nadie más no hay más no, es que no el técnico el técnico ecuatoriano es un profesional mal tratado es un profesional eh menospreciado si Alex Aguinaga es un hombre histórico del fútbol ecuatoriano Alex Aguinaga es el Carlos Valderrama ecuatoriano no entremos no entremos en valoraciones porque a alguien le puede parecer más o menos pero si Alex Aguinaga se le da este trato tú te imaginas al resto ¿cómo le tratarán? ¿Pero qué pasa? ¿hay tiempo contigo? Esteban porque una cosa el Alex Aguinaga jugador y otra cosa el Alex Aguinaga técnico el caso es mucho mayor Diego Maradona no, está claro pero ¿cómo vas a comparar al Alex con Maradona? como entrenador Maradona es un desquiciado Alex Aguinaga es un hombre probo es un profesional con nivel a Maradona le dieron la selección argentina para que ya no moleste más Maradona para que no joda y además finalmente toda esta etapa que sea una etapa de fracasos en liga la del último tiempo porque todos los que llegaron fracasaron como técnicos digo me han fracasado también los directivos pues en estos últimos años yo digo ¿quién hizo un poquito más? Aguinaga o Munuo Aguinaga Aguinaga y Aguinaga Aurelio por favor Aurelio los dos fracasaron no, pero no, no pero ocurre que ahí no recurres a los números claro ahí ya no se recurre a los números pero ¿quién hizo un poquito más Aguinaga? y Aguinaga los directivos de liga le han tratado pero de la peor manera de Munuo no dijeron absolutamente nada y en gran parte se comieron el año dos mil diecisiete por no despedirlo a tiempo o sea decir que Aguinaga decir que Aguinaga no habrían sufrido tanto por clasificar por lo menos a la copa sudamericana si lo despedían antes decir que Aguinaga tiene que pagar para ser técnico de liga me parece que es una falta de respeto terrible terrible o sea no se le puede tratar así sí es cierto que como técnico no es Rinus Michel ya eso creo que está claro para todos pero Alex Aguinaga tiene un nombre y tiene una prestancia en el fútbol ecuatoriano en general como jugador como técnico como lo que haga como comentarista como ya lo es en México y decir que Alex Aguinaga tiene que pagar para dirigir en liga me parece una falta de respeto colosal terrible terrible a ver una cosa a ver ninguna persona en el Ecuador debe pagar para dirigir o sea ninguna persona debe pagar para trabajar es una forma de minimizarte una respuesta fuera de todo ante un reclamo también radial de Aguinaga que dijo eso pues yo creo que si Aguinaga si Aguinaga Liga le dé plata lo correcto es que Aguinaga manda una carta a la FEB y diga señores aquí está el contrato aquí están los pagos Liga me debe ocho mil dólares favor proceder de acuerdo a lo que procede la FEB pero no sería mejor perdón pero no Aguinaga decir en una radio oiga me deben plata a la gente de Liga pero entonces para que no lo diga paguen pues por si tengo una pregunta no pero para que no diga Aurelio por favor ahora ocurre que si tú dices me están debiendo si tú estás reclamando mira o sea reclamas lo que tú creas es tu derecho lo que te están debiendo si tú dices me deben dinero no me han pagado tienes que ser maltratado tratado de la peor manera solo porque cometiste el error entre comillas de reclamar lo que a ti te corresponde o sea no se puede decir me deben no le ponía una cosa es una cosa increíble alguien dice que le debe ¿para qué le respondió? nosotros no le debemos nada entonces a quién le creemos a Guinaga o a Rodrigo Paz entonces por eso cuando hay esas disputas cuando no hay un acuerdo según Rodrigo Paz a Guinaga no le deben un centavo según a Guinaga sí le deben mande el señor de Guinaga que es el acreedor los documentos a la fe aquí creemos Esteban Javier Omar mira independiente de eso yo puedo decir me deben ya perfecto no le debemos y le voy a demostrar que no le debemos aquí están los documentos o sea que ahora el inocente debe demostrarse que es inocente esa es la justicia siempre ha sido así a ver cómo no sabrías no no pero es que tú dices no sabrías Aurelio a ver mira tú dices porque él dice que le deben si el uno dice que le deben y el otro dice que no le debemos y el uno no ha demostrado que le deben entonces para que ya el asunto quede saldado y no siga diciendo que le deben entonces que digan miren no le debemos nada pues no hay ni pero aquí el asunto es que te minimizamos oye te minimizamos porque tú dices que te debemos te tratamos de la peor manera y a otros técnicos extranjeros que no han significado nada como el señor Monúa el último no dicen nada de él increíble vamos a la pausa seguimos con este tema chipi buenas tardes está haciendo el contacto chipi con el señor Esteban Paz el traspaso de José Francisco Ceballos Enrique Sanloqueren de Bélgica Bélgica no ha sido un buen mercado para el futbolista ecuatoriano han jugado ahí Jairo Campos quien hizo su aparición de hecho incluso antes de de llegar al profesionalismo en Ecuador en el fútbol de este país o en el game de Bélgica Montaño estuvo en el Bélgica sí, él se formó allá él se formó en Bélgica él se formó en Bélgica estuvo también por ejemplo le fui bien en Bélgica a Ríos Aragón fue bicampeón ah, verdad en el estándar 10 en el estándar de 10 digamos uno de los equipos más importantes junto al Anderlecht uno de los equipos más importantes de este país y para hablar de eso tenemos invitados está el señor Esteban Paz dirigente de Liga Deportiva Universitaria Aurelio José Dávila con la primera pregunta correcto bueno, estamos con Esteban Paz agradecemos aquí la entrevista Esteban buenas tardes hoy día en un portal de internet bendito futbolcito la fuente unas duras declaraciones de Pepe Paño Ceballos contra la dirigencia de Liga diciendo que palabras más palabras menos o deducción mía un poco más que Liga ha chantajeado al hijo para que este salga del equipo ¿cómo fue la negociación de José Ceballos de Junior Esteban? buenas tardes buenas tardes don Cordial saludo a todos ustedes creo que la palabra es bastante fuera de lugar en ese sentido porque es una negociación abierta lo que pasa es que hay muchas aristas que seguramente para José Francisco Ceballos tiene una visión de la negociación para nosotras otra seguramente él ve como padre y no como dirigente pero a ver si quieren y me permito informar detalladamente lo que aconteció durante estos últimos semanas y meses yo le presenté una propuesta de un millón doscientos mil dólares a favor de Liga y un millón ochocientos mil dólares a favor de Ceballos de la MLS y no aceptó porque quería ir a un fútbol para el punto de vista más acorde a sus expectativas que eso es Europa o México y así nos quedamos después pasaron las semanas y no llegó nada concreto hubo una posibilidad de hacer un canje que venía Pineda a Liga y va a Ceballos a Barcelona y en eso terminamos de no ponernos de acuerdo y fue así que pasaron las semanas y la sorpresa fue que prácticamente hace una semana al final ya de nuestra pretemporada y cuando ya conocíamos que Sherman Cárdenas no iba a volver a Liga por un problema personal que creo que es de dominio público aparece esta propuesta de José Chamorro para el fútbol belga en la cual las condiciones económicas no llegaron a ser las que aspirábamos eran ochocientos mil euros en su momento y le dije que lo íbamos a analizar por lo menos porque vi mucho entusiasmo de parte de Ceballos dijo de querer irse y cuando un jugador ya tiene en la mente el querer irse entonces es muy difícil retenerlo contra la voluntad porque lo que aspiramos tener jugadores absolutamente comprometidos y metidos en la cabeza el objetivo que tenemos hoy es así que diga un equipo altamente competitivo y protagonista pero claro las circunstancias cambiaron considerablemente de lo que fue a final del año en diciembre cuando estábamos recién empezando a armar el equipo inclusive los primeros días de enero y otra cosa cambia ya cuando estábamos terminando enero y terminando la pretemporada con equipo más o menos organizado y confeccionado de acuerdo a la expectativa de Pablo y mire que estábamos prácticamente cerrando la vinculación de un lateral por derecha que es un jugador que venía de México Aguirre Garay de la selección uruguaya y por esperar y dilatar un poquito la decisión terminó firmando en las palmas de España este jugador entonces todo cambió y todo se complicó le dije que me parece que la oferta desde mi punto de vista la semana pasada desde mi punto de vista no era suficiente estoy y le dije estoy seguro que para Pablo repeto no va a querer proceder con esta negociación sin embargo por pedido de ellos voy a llevar la propuesta a la comisión ejecutiva para analizarlo ahí llevé a la comisión ejecutiva de noche de la semana pasada y me dijeron miren las expectativas no son lo que aspiramos quisiéramos un poco más por lo menos por la ruptura en la confección del equipo que vamos a tener porque vamos a tener la necesidad de un volante ofensivo y un lateral por derecha en ese sentido Repeto manifestó nuevamente su inconformidad de que salga Ceballos salvo que venga Pineda porque ahí le resuelve el problema cuando hablábamos del tema económico la comisión ejecutiva que está Rodrigo Paz Isaac Álvarez y yo decidimos que en caso de que sea un millón doscientos mil dólares neto se dice fuera de quince por ciento del impuesto que hay en caso de una venta para un jugador y una deuda que teníamos con el jugador producto de que todavía no le acabamos de pagar el cien por ciento de la prima del año pasado y cincuenta mil dólares de la compra del pase y déjeme decir una cosa la compra del pase ¿por qué no acabamos de pagar? porque cuando regresó de Europa José Francisco Ceballos dijo me reuní con el padre y me dijo que el pase valía un millón de dólares y yo lo que les digo es nuevamente y les hago a ustedes que me comenten ¿les parece justo que un jugador que salió de la cantera de liga como cerca de ocho años nosotros tengamos que obligarnos a pagar para renovarlo un millón de dólares? y le hice a saber eso a Ceballos y le dije mire dime cualquier jugador juvenil cualquier jugador juvenil que uno invierte muchísimo para poderlo sacar que máximo uno tiene la capacidad de tener un contrato por tres años cuando salta el equipo de primera lo mínimo que nosotros aspiramos es retenerlo por un lapso de cuatro a cinco años y en su gran mayoría los jugadores de liga le renovamos un contrato haciéndoles una inversión de veinticinco treinta mil dólares para que ellos puedan comprarse un bien inmueble mejorar su casa etcétera etcétera eso sí lo hacemos pero un millón de dólares era una cifra estratosférica y le dije máximo podríamos pagarte haciendo un esfuerzo enorme trescientos mil dólares y si todos los jugadores de formativas nos exigen un millón de dólares literalmente ¿para qué tener formativas? literalmente no tenemos formativas y toda la plata que tenemos de formativas esperamos que aparezca un jugador y pagamos un millón de dólares así de sencillo por eso es la diferencia de solo tener treinta por ciento el jugador Esteban buenas tardes ahora lo que pasa es que junto al niño está el padre y el padre es presidente de Barcelona jugó en la liga él vela por los intereses de su hijo y los dirigentes de liga son cicateros celosos con la plata de la institución como debe ser negociar con su padre con don Rodrigo un financista un exministro un exalcalde una autoridad en la ciudad y el país yo creo que debe ser harto complejo Esteban así es es muy complicado porque nosotros tenemos que velar por los intereses de liga eso no quiere decir que nos vamos en contra de los intereses de los jugadores al contrario si les ayudamos en su gran mayoría a invertir sus recursos y en su gran mayoría tratamos de asesorarles correctamente y yo con José Francisco Ceballos hijo lo he tenido casi como un mimado lo dicen lo dicen todos los jugadores que lo tengo como un mimado porque siempre he querido lo mejor para él porque me parece un fantástico jugador y un gran muchacho pero llega un punto en que se distorsionó la negociación porque fíjese una cosa también que me gustaría que ustedes tomen en consideración cuando yo le ofrezco la posibilidad de que no me den plata me den a Pineda porque me resuelve la problemática con Pablo Repetor ellos también tenían solo el cincuenta y pico por ciento del jugador y me dice no porque si tú me vas a dar me exiges un millón doscientos por mi hijo yo te cobro un millón y medio por Pineda si tú me si tú ganas un millón y medio por mi hijo yo te cobro un millón ochocientos por Pineda y así sucesivamente es decir Esteban Barcelona quería según la versión de Liga el pase de Ceballos más trescientos mil para darle a Pineda exactamente Esteban perdón perdón una cosita puedes hacer una pausa cortita de dos minutos y podemos seguir podemos esperarnos en línea Esteban dos minutos no hay problema gracias Esteban vamos una pequeña pausa y regresamos continuamos con el señor Esteban Paz muchas gracias Esteban por la espera Aurelio entonces estábamos que Barcelona pedía a Ceballos darle a Pineda siempre y cuando Liga ponga trescientos mil dólares más Esteban correcto entonces viene José Chamorro con la propuesta y la propuesta subió sustancialmente a un millón cien mil dólares mi palabra el día lunes después de salir la comisión de fútbol un poco antes de la propuesta que llegó con José Chamorro le llamé a Ceballos y le dije mira hay la posibilidad de que nos cedan a Pineda o un millón doscientos mil dólares netos entonces ahí me me replica ¿por qué netos? digo porque las circunstancias son distintas de al principio de año porque hoy salir a contratar un jugador en tu posición ya tienen contrato la mayoría los clubes van a exigir mucho más entonces tiene que ser un millón doscientos mil dólares netos que eso es más los ciento cuarenta cinco mil de dólares de deuda y más el quince por ciento eso que quiere decir que ese valor lo tenían que trasladar a la contraparte entonces claro ellos se molestan porque dicen ¿por qué tanto por el treinta por ciento? les estoy explicando por qué tenemos solo el treinta por ciento y por qué tenemos los cien por ciento los federativos y la exigencia de liga era exactamente le trasladé esa información vino Chamorro el día miércoles pasado el jueves pasado me trajo la propuesta ya del equipo de Bélgica y era un millón cien mil dólares le digo para facilitar esto no me den a Pineda porque veo que es imposible ayúden con ese muchacho Washington Vera que me lo había ofrecido José Chamorro a principio de año la radio redonda en ese momento trata de hacer la averiguación me dice mire yo tengo aquí un papel firmado por José Francisco Ceballos que me dice que por cincuenta mil dólares de préstamo más diez mil dólares mensuales para el jugador el jugador sale le digo perfecto no hay problema hagámoslo así intenta hacerlo así y dice Barcelona no a liga no a liga dos millones de dólares y se va el jugador a liga para que usted vea y lo puede corroborar con el señor José Chamorro agente de jugadores entonces digo bueno no quiere nada estamos empantanados me llama en la noche José Francisco se va a su padre y me dice ¿cómo hacemos para que salga mi hijo? porque quiere Isabel encantado si cumple uno de las dos variables que les he presentado que venga Pineda no quieren perfecto les estoy dando otra alternativa que venga el muchacho Vera y tampoco quieren me están manifestando nuevamente dos millones de dólares entonces la verdad no quieren y me dice el valor monetario es un millón cien mil no alcanza el millón doscientos y ahí me confirma si te doy un millón doscientos sale Estebanos y sale mi hijo y le dije mira si está dada mi palabra y en ese valor sale te confirmo cerrado cerrado no hemos vuelto a decir nada ni de Vera ni de Pineda porque cumplimos con la palabra de poner un valor y ellos lo cumplieron de ahí que ellos se sientan aludidos o se sientan incómodos porque han tenido que suceder posiciones económicas para poder irse creo que esa es parte de una negociación abierta ahora señor Paz buenas tardes Esteban Ávila resultó para Liga entonces una situación venturosa una situación cómoda se resolvió de acuerdo al interés que ustedes tenían en este tema entonces mire pusimos un valor que para unos pocos dirigentes se sentían cómodos para mí no me sentía cómodo ni para Pablo repeto ¿por qué no nos sentíamos cómodos? porque perdemos la parte deportiva entonces ante eso hay una disyuntiva muy grande ¿puede valer eso Ceballos en el futuro? ¿puede mejorar ese valor Ceballos en el futuro? no lo sabremos hoy cumplió con la expectativa de la comisión ejecutiva y simplemente aplicamos una de las dos variables El tema del lateral derecho que Liga Deportiva Universitaria busca se ha resuelto con el jugador Realpe ¿es la alternativa que el técnico repeto manejaba sabiendo que a Cárdenas habrá que reemplazarlo en el extranjero? estamos buscando ya el volante ofensivo no ha sido fácil hemos tenido dos alternativas que por distintos motivos se han terminado cayendo porque ha sido muy poco tiempo para poder negociarlo nuevamente hoy la mayoría de los jugadores ya tienen contratos ya están en sus clubes ya empezaron sus campeonatos se vuelve muchísimo más complicado poderlo sacar en el caso de Realpe lo analizó mucho tiempo Pablo como una alternativa y la disyuntiva vamos a tener ahora si es que se acopla a la cultura interna de liga y si va a ser un jugador que no viene simplemente a ser alternativa pero ojalá pueda inclusive Realpe ser tomado en cuenta mucho más de lo debido señor señor Paz como le va buenas tardes Javier Ceballos le saluda usted me me corregirá si yo estoy equivocado pero este equipo en liga dos mil dieciocho es un equipo conformado más con las decisiones del técnico con las opiniones del técnico con las necesidades del técnico que con las opiniones de los directivos siempre va a haber las opiniones de los directivos en unos casos mucho más favorables que otros hay jugadores que nos ha presentado Pablo que han sido vetados hay jugadores que han tenido mucha digamos preocupación por parte de los dirigentes en tomar la decisión pero en la mayoría de los casos le hemos dado todas las facilidades a Pablo de armar el equipo y comprensionar este equipo como le ha querido hay jugadores como Guerrero que tenía una gran cantidad de dirigentes contrario a su incorporación sin embargo también veíamos que Pablo lo puede puede sacar provecho del jugador porque lo conoce a fondo lo que hay que potencializar es que Pablo ya tiene seis meses de conocimiento entonces él puede tomar mejores decisiones afectándole positivamente este tantel por supuesto que quisiéramos darle gusto en absolutamente todo pero también hay una limitación económica y no podemos pasarnos de nuestra capacidad por más que ahora y en este punto ya nos hemos pasado pero siempre hay la idea y la ilusión de poderle dar algo más todavía al equipo en el caso del volante ofensivo en el caso del volante ofensivo señor Paz reiteradamente dijo Repeto que él quería un lateral y le escuché decir el otro día a una compañera le voy a decir el nombre de María Soledad que había cedido Pablo Repeto el contratar un lateral extranjero por un lateral nacional para contratar un volante ofensivo eso lo hizo a pedido de ustedes como directivos o es una decisión de Pablo Repeto mire cualquier respuesta que yo dé va a terminar siendo criticada porque si si no si si el dirigente veta o si el dirigente opina entonces para el dirigente por qué se mete si es que no opina por qué no se mete es una varita un poco delicada sin embargo por supuesto que también tenemos ojos y también podemos ver sobre la base que nosotros somos en última instancia los responsables del equipo para nuestro gusto con la con la incorporación de Realpe pensando obviamente que intentamos por primera no se dio por lo que le estoy comentando pero Realpe tiene condiciones muy buenas que lo ha visto el técnico nos da la facultad y por las dificultades también que le hemos expuesto en este momento nos da la facultad de buscar un enlace más y tener una alternativa más en ataque eso es lo que aspiramos que hicimos también a Julián Gulo mire que está bastante adelantado de repente de la noche a la mañana aparece un equipo mexicano pone mucha más plata luego prácticamente pone un préstamo inalcanzable y se lo sabe un jugador que no ha jugado un año entonces tampoco es para volverse loco sobre esa base pero hemos tratado con ello de cumplir con las expectativas del técnico Esteban cuando hablamos de un 10 hoy circulaba el rumor de Magneli Torres ¿Liga le hizo alguna oferta y también circulaba el nombre de Jefferson Montero para el líder Esteban? En el caso de Magneli Torres Alegrino que es el representante de Sherman Cardenas nos hizo saber que había esa posibilidad un jugador muy costoso muy costoso le he pasado la información a Pablo de Magneli Torres y de unos 3 o 4 jugadores más que hemos recibido él también está buscando por su cuenta y no no ha definido todavía por cuál jugador para él es muy delicado porque no quiere fallar en esta opción él buscaba un jugador nacional que nos dé algo más porque un jugador nacional tiene una capacidad de adaptación mucho más rápida que un foráneo pero sin duda que lo está buscando y ojalá acertemos en esta incorporación porque depende mucho de la alternabilidad en ataque que podemos tener con un jugador de buena tasa Esteban estábamos hablando y aprovecho la oportunidad para preguntarle a usted sobre el caso Alex Aguinaga es la palabra de la institución la palabra de Liga la palabra de los señores Paz versus la palabra de Alex Aguinaga es un tema viejo pero lo estábamos tocando hoy así que aprovecho la oportunidad le repito ¿ustedes le quedaron debiendo dinero a Alex Aguinaga? Mire, yo he conversado con la Comisión Económica y eso es un manifiesto que no que lo que está pidiendo es una quincena que ya ha sido pagada y devengada por Alex Aguinaga la Comisión Económica ha sido tajante para mi gusto debemos saldar con Aguinaga si es que hay algún impas y lo vamos a saldar cuando él venga seguramente pero la Comisión Económica me ha manifestado que estamos al día hasta ahí le puedo comentar la Comisión Económica es Isaac Álvarez Rodrigo Paz y Vicente Páez Usted acaba de decir que si viene Alex y pide el dinero que se le adeudaría se sentarían para conversar ¿verdad? Mire, con Alex tengo una relación y una amistad de muchos años simplemente hay una tal vez una óptica distinta de la realidad económica de lo que se debe o no se debe para uno no se debe para él seguramente quiere cobrar entiendo que todo el mes para la Comisión Económica venció cuando terminó su contrato entiendo que para son dos ópticas distintas ¿Y cuánto es el monto que reclama Aguinaga Esteban? Desconozco de su manejo Isaac Álvarez o mi padre Señor Paz ¿Fue Matías de Federico alguna vez una opción seria para la Liga Deportiva Universitaria? Mire, conversé con el representante no con el jugador sino con el representante conversé también obviamente con Francisco Egas que me dio su punto de vista y con el técnico de Católica lo mismo hizo Pablo la sesión estaba en Pablo no en Liga bueno, en Liga sí pero en Pablo directamente no los dirigentes Y evidentemente ha quedado a la vista que el señor Repeto decidió de acuerdo a su necesidad y a su gusto ¿No? Él está haciendo el equipo de acuerdo a su visión de fútbol que tiene quiere un fútbol dinámico quiere un fútbol vertical pero sí con jugadores de mucha calidad veamos por dónde se decide por qué camino quiere tomar en cuanto a la incorporación de un jugador extranjero en una posición de ataque y que este jugador sea un acierto ¿No? Eso Sí, sí Esteban y lo de Jefferson Montero no me contestaste ¿Liga ha hecho algún acercamiento con la turbina? Conversamos con Getafe que tiene mucha relación desde hace mucho tiempo atrás cuando se transfirió a John Feneron y mantenemos todavía la relación habló con Franky Salas del jugador y sí tenía mucho deseo de venir pero tengo que decirte la verdad que ayer le llegó una propuesta del fútbol ecuatoriano de otro equipo increíble imposible para nosotros de alcanzar la verdad le debemos decir ¿Barcelona y Melec? No, no, no queda en mí de decirlo es problema del equipo que ha hecho la oferta Pero antes antes de terminar señor Paz usted decía algo que me parece muy importante quiere, repito un juego rápido dinámico directo y en esas circunstancias por ejemplo pensar en jugadores de las características de Magneli Torres un jugador que es más conductor un jugador que que pone paus un jugador que que le gusta recibir la pelota tocar y volver a recibir como que no cuadra ¿no? Es decir entiendo que ustedes contratarán un jugador extranjero en ofensiva pero que esté la mayor cantidad de tiempo dentro del terreno de juego y no sea únicamente un jugador que se lo utilice qué sé yo 30, 35 minutos o 45 minutos miren para mi gusto lo mejor que le había pasado con la salida de Ceballos era que se quede a Sherman y en el momento dado que estábamos liquidando el contrato de Sherman me acuerdo esa noche prácticamente no puedo ni dormir pensando en cuál sería la mejor decisión y para mí en ese momento dado la mejor decisión era que se quede Sherman ¿no? y le llamé me acuerdo le puso un mensaje a las 6 de la mañana a Sherman por favor llámame para ver que en lugar de que liquidemos su contrato que continúe porque es un jugador que para mi gusto ya venía adaptado le hubiéramos hecho un trabajo de pretemporada rápido diferenciado y estoy seguro que hubiera sido un aporte hablé con Pablo él para Pablo no quería hacerlo porque para él principalmente le gustan jugadores que tengan total cabeza en lo que estamos haciendo y convenciente de lo que estamos haciendo y ahí me di cuenta cuando me junté con Sherman en la tarde que mi sentimiento fue un poco egoísta porque si yo le decía Sherman quédate estoy seguro que Sherman se quedaba feliz de la vida porque Sherman lo que quería era quedarse esa es la realidad pero Sherman tenía que estar donde tenía que estar que era con su hija y su hija en Bucaramanga con su esposa y Sherman acá con sus padres no lo hubiera hecho bien ni al jugador ni a su familia ni a liga entonces después me di cuenta que seguramente no era la mejor idea y por eso lo dejamos ir esto hubiera sido para mí la mejor solución hoy nos vemos obligados a buscar en el mercado que está bien escuento bien difícil ojalá con Pablo encontremos esa solución Esteban una pregunta ¿cuánto tuvo que ceder José Francisco Ceballos para poder irse al fútbol belga? 100% porque en montos entre la prima que le debía Liga el porcentaje ¿cuántos más o menos? o sea lo que yo le dije si Liga recibe el valor un millón doscientos mil si Liga recibe eso todo sobre es para él es decir tienes que pedir 15% de los derechos de transferencia y tienes que pedir 150 mil para cubrir la deuda eso es lo que yo le dije que tiene que cubrir la verdad ya quedaba en él pero vi que su deseo y su desesperación era mayor de salir que de quedarse entonces por eso es que él dijo bueno yo desisto de esos recursos pero también firmó un contrato en euros muy importante gracias señor Paz muy amable por sus palabras estamos claros con lo que le hemos consultado que le vaya muy bien hasta luego igualmente hasta luego fue Esteban Paz directivo de Deportivo Universitaria nos tiró una que de repente es bomba Barcelona no es porque ya está está Michael Arroyo pero Barcelona está ya saturado de jugar bueno pero puede ser en vez de Arroyo quien sabe no 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 es Melec Arroyo ya está es Melec Arroyo está ahí en Barcelona no Melec es Melec la oferta Melec es de 50 mil dólares mensuales más 10 mil por partido jugador para un jugador que en Europa viene dando tumbos suficiente ya han de salir suficiente ya han de salir los envidiosos yo también estoy entre esos 50 mil mensuales más 10 mil por partido sabes lo que es recibir un cheque de 50 puedes estar recibiendo como 100 mil dólares al mes claro con Copa Libertadores claro con Copa Libertadores y repito para un jugador que en Europa viene dando tumbos hace rato vamos a la pausa y volvemos yo no sé pero se metieron platita con el Pepe Panchito antes de eso por favor ponte una música sentimental esas músicas de dolor sentimentaloide o sentimental o sentimental esa música de dolor sentimentaloide de dolor de despedida ¿por qué? ha sido despedido del fútbol árabe el elegido a Gustavito Quintero ese gran técnico de fuerza vertical claro buena plata se metió pues y allá también fracasó él sigue así sigue Gustavo Quinteros se rió del fútbol ecuatoriano se metió un montón de plata ahora se fue al mundo árabe y yo te aseguro chao por malo chao por malo yo te aseguro que Quinteros tendrá seguro una segunda etapa en Emelec Quinteros la va a tener con todos los honores Quinteros va a tener una segunda etapa en Emelec en cualquier momento seguramente pero si una década ganada no no pero si una década ganada o perdida porque ocurre ¿cuál es el resultado de Emelec? digo por si acaso no no porque ocurre porque ocurre que Emelec le está ofreciendo un dineral a Jefferson Montero pero si ustedes acaban de decir ahorita no no yo digo es la fuente que conocí no por eso tú dices que le están ofreciendo el señor Paz acaba de manifestar que un equipo ecuatoriano no ha de ser ese equipo ecuatoriano el Delfín con todo Emelec 50 cocos y 10 mil por partido jugado no es que tiene que ser o el Barcelona o el Emelec es que este dato que soltó el señor Paz hacia el paso nos deja en evidencia una situación que no son más de dos o tres los equipos ecuatorianos que pueden ofrecer algo pero para el Aurelio contra mí la siguiente pregunta formar jugadores siguiente pregunta la siguiente pregunta sáqueme formar jugadores te da plata independiente del Valle MLE acaba de ganar un montón de plata Liga pero una cosa si Liga 100% unión del pase aquí está el tweet del equipo belga Fernando Gaibor no no espere 4 y medio que se llevaba Liga pero ya como 18 años el Junior el José Francisco ¿por qué voy a dar el 100% a estos manes? siempre te formé que pena como mi papá sabe del negocio 70% para mí ¿cuántos recibe Liga? 1.200 1.200 o sea mira sacar 4 millones o 6 millones por Fernando Gaibor justifica para tener hasta sus 3 años si ya no se quiere entender Fernando Gaibor ¿cuánto es? un jugador que no tiene 20 partidos con la selección nacional ¿cuánto es? 6 millones de dólares 4 y medio 4 y medio en total es 6 con el porcentaje de MLE es un gran negocio pero lógico este último ha sido un buen negocio para Liga Liga le pagó a Ceballos y creo que no le llegó a pagar todo 300 mil dólares por el 30% que está vendiendo ese 30% Liga en un millón 100 mil dólares ¿ganó o no? y está bien que sea es lo correcto ahí está el beneficio no le pudo sacar provecho para mí en la parte deportiva porque Ceballos desde mi punto de vista todavía no es tibio todavía no es insinúa vamos a ver parece está en el límite pero todavía no es está en el límite pero Chucho Benítez Antonio Valencia pero una cosa a ver sí a ver Liga ganó con Ceballos sí pero si las cosas fueran como normalmente se deben dar que el equipo que la forma sea dueño del pase llega a nada a cuatro y medio sí pero bueno es el hijo del Pepe Pancho un jugador cualquiera común y corriente y lo mismo pasó con el otro hijo ¿no? el papá sabe el tema sabe cómo manejarse claro con 18 años ¿saben qué? quiero irme a otro equipo pero el comunista no puede hacer nada pero Dios Gaibor se formó en Emelic cuatro y medio Emelic le sacó un beneficio deportivo y económico ¿cuánto invirtió en el muchacho? un millón de dólares ganancias tres obvio pues el señor Cristian Benítez no, no invirtió un millón no, me invito el número no una exageración un millón ¿100 mil? no, más más 200% lo que haya sido Chucho Benítez Antonio Valencia ¿cuánta plata se metió en Nacional? ya si no queremos entender que las inferiores son un negocio bien puesto estamos perdidos si se lo hace bien independiente se le vale ¿qué crees que independiente ha perdido? a ver, insisto el día de mañana ¿están los revolucionarios o son los leninistas? permíteme un segundo ¿qué es? por favor el sí cuidado no te pago está en televisión pero que me comporte naturalmente me dijeron claro ¿son los leninistas o son los correístas? los leninistas leninistas están por el sí bueno, ¿y a qué te importa quién sea? porque hacen mucha joder no, hacen mucha joder yo estoy con retorno y no les escucho les concentran claro pues escuchemos al pueblo ¿les parece? sí, sí, sí y después nuestro segmento culinaria hola 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 6002180 6002181 6002182 pausa pero dígame eso antes adviértame antes si no meto la pausa no, y hay chances y hay una llamada ahorita no, no, no vamos a la pausita porque ya la presión es enorme qué buena canción esta oigo a los años esto es 96, 97 sí, mediados de los 90 vallenato Rubén Blades es buena canción esta es la canción que siempre quise cantar el chusmerío por favor que se exprese al 6002180 6002181 y 6002182 están habilitadas las líneas ya ya están ¿no es cierto? tenemos llamados porque si no vamos a tener que dedicarnos a cantar o a contar chistes en la Carolina hola hola Luchito hola mijo nombre, apellido, ubicación Germán Rueda desde el sur ¿cómo te va Germán? aquí una consulta para Aurelio ¿por qué tanto resentimiento contra el Emelec? ¿será porque es el único equipo que dio la vuelta en la Casa Blanca? para nada amigo porque Liga lo hizo el 2008 lo hizo el 2010 por eso porque molesta como el gobierno de Correa le ayudó frontalmente al equipo de Emelec me molesta eso como a Rafael Correa le molestó que el Nacional haya tenido el apoyo descarado de las Fuerzas Armadas en los viticampeonatos eso está grabado eso está escrito al Rafael le molestó y al Aurelio también le molestó el apoyo descarado del gobierno central del gobierno de Rafael Correa para con el Club Esporer los dos están resentidos así es el Rafa y el Aurelio somos hermanos hermanos Rafael Aurelio así es Mundo Deportivo hola buenas tardes buenas tardes señor pero buena gente me llamó para el Aurelio es como el que hoy en la mañana llamó a poner la canción aló lo que ha dicho loquito como le va buenas tardes hola buenas tardes te saluda Leonardo oye loquito sé que tú ibas a decir que le iban a salir sobre el tema de Montero pero no te parece que es una locura no pagarle un dinero así a un jugador dentro de nuestro medio no es cierto a ver el señor el señor Montero gana 50 mil y 10 mil por partido Lionel Messi gana al mes no estamos hablando Messi ganará unos 3 millones de dólares al mes aquí en nuestro medio enano 50 mil allá 3 millones al mes es una diferencia abismal no sé si Messi es necesariamente el mejor pagado del mundo Alexi Sánchez está ganando 600 mil dólares semanales ¿cómo? 600 mil dólares semanales 600 mil semanales por 4 2 millones 400 mil es el mejor mejor pagado en toda la historia la primera Monterito 50 mil hay proporción no 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 hay proporción porque Messi garantiza espectáculo goles triunfos títulos pero el ser Montero para el medio para el medio estamos hablando de un jugador que estuvo en campeonato del mundo Liga inglesa Liga inglesa para el medio para el medio es una locura lo que ganaba Michael Jackson lo que gana Justin Bieber el B. John C la gente se come cemento de que uno pica piedra carga bultos y gana el básico y estos artistas y futbolistas y deportistas ganan millones de millones pero vos no picas piedra ni cargas bultos no no pero mira pero hay un resentimiento en el caso a mi si me parece que acá se paga a veces mucho dinero para lo que es el mercado para lo que es el mercado 50 mil puede ser una cifra todavía aceptable pero hay jugadores en Ecuador que dicen ganan 70, 80 y hasta 90 mil dólares mil soles un montón de plata pero ahora Javier ¿cómo cambiamos esto? no, no se puede cambiar nunca se va a cambiar la única forma es que el mercado mismo se encargará de darles de entender si fue bueno o mala medida ¿cuánto ganará Carlos Vives en un concierto en una gira en un tour para no irnos muy lejos no es Justin Bieber Carlos Vives bueno pero Justin Bieber también ha venido acá pues si pero Justin Bieber es mega famoso claro Carlitos Vives es América o América Latina un discurso un discurso un concierto de Shakira aquí es imposible no no es imposible bien este grupo se va a presentar Maroon 5 Maroon 5 pero claro son grupos que te cobran Shakira podría venir claro arriba me imagino yo del millón de dólares hay resentimiento social porque la gente pasa trabajo en el mundo la mayoría de personas Shakira cobró un millón de dólares por conseguir tu presentación por eso este grupo debe cobrar lo mismo ya ¿cuánto cobrará el Gerardito Morán? Bruno Mars Bruno Mars ¿no? ¿cuántos ganó? ¿cuántos? como seis o siete grandes él estuvo el año pasado él debe cobrar más que Shakira seguramente no ¿cuánto cobrará Maluma? para decir feliz de los cuatro que es el artista de moda hay resentimiento social porque la gente se muere de hambre no hay trabajo y estos tipos se ganan lo que acabas de decir ¿cientos sesenta mil dólares? no seiscientos mil dólares semanal ¿qué hacemos? ¿cómo cambiamos el orden mundial? no pues el orden mundial no pero hay gente que propone pongamos techo a los autos anda pongamos techo ¿cómo así? pongamos techo ya va a salir el laurel esto no es Cuba esto no es Venezuela esto no es Corea del Valle el norte en vez que pongamos techo a los futbolistas habrá plata por debajo cada quien que pague lo que le da la gana y lo que pueda pagar mira que en China se están planteando el techo salarial por lo de Tevez que se planteen nomás ya no hemos de ir bueno pero a ver pero les digo una cosa nunca más vuelve a Chile pero luego no se quejen eso sí luego no se quejen si quieren pagarles cincuenta sesenta ochenta cien o ciento veinte perfecto háganlo pero después no se quejen claro porque después se quejan y te dicen no lo que pasa es que estamos en una situación económica un poco difícil es complicado y deben por aquí y deben por allá si van a pagar sepan que eso lo tienen que financiar para luego no quejarse llamada telefónica buenas tardes buenas tardes Aurelio si con quien te gustó con paul hola paul buenas tardes buenas tardes gerardo maurán por si acaso tres mil dólares la hora y se va a presentar en el estado de lauca claro tres mil la hora si una opinión nada más el tema de José Francisco Ceballos Jr me parece que no no ha tenido tanto amor a la camiseta como como decía y lastimosamente pues el dinero es lo que está haciendo que él baile como todo futbolista que futbolista se queda por amarcanicer en serio quien les está metiendo todavía te ves que recontrajurado que soy hincha de boca que a boca le amo que boca es mi vida vieron los chinos pusieron cuatro chagrafanes y treinta millones y se fue al fútbol pero que que ignorancia la de este señor Rubio no hables así porque el Esteban es chino tiene doble nacionalidad cuando el Esteban dice que los futbolistas se van de la concentración pagando pero a ver me puedes decir a qué nacionalidad a qué ras estoy aludiendo con eso a ninguna yo tampoco no si estás aludiendo si es una forma despectiva y absurda no 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 es absurda porque pretende hacerse el gracioso pero en realidad es otra cosa pretende hacerse el gracioso el CIPA el buen chiste se ha dicho que a Montero le pagaron cuatro peldas y veinte millones jajaja también no jajaja no voy a hacer porque el chiste es malo es otra cosa muy diferente no no que lo de Tevez lo de Tevez es una situación absurda en serio ustedes les parece que hay mérito en hacer lo que hizo eso es robar pero acá somos vivos entonces acá somos sapos acá se celebra como decimos en el Ecuador la zapada porque a mi se me da vergüenza la viveza criolla mientras se pondera esto en otros lados se vive de una forma muchísimo más armónica en otros lados como no son vivos ni sapos ni bacanes tú dejas el teléfono el celular guarda el puente y se roba yo quisiera que sea eso pero acá se burlan y pretenden hacer buen chiste que no es bueno de eso el chiste es flojo en realidad flojo pero eso es otra cosa el chiste es flojo pero querer ponderar o sea querer ponderar pero no lo hizo para minimizar a los chinos fue un chiste de mal gusto pero que forma de ofensa peor que un chiste de mal gusto hola alo buenas tardes buenas tardes como le va señor Luis Miguel hola mi hijo le habla Daniel Eduardo por preguntarle sobre el tema de José Francisco Ceballos si es que en el caso de usted su hijo llegaría a ser famoso usted accedería a llevar al nacional si es que hay buen billete en Cantuña pues ñaño claro pero dependiendo el dinero sería claro conociendo conociendo como maneja a Ballón los negocios a Ballón son capaces de hacerle pagar para que pueda y él paga porque soy muy bobo pero a priori le digo así a priori donde haya más dinero es que ya no existe ya no existe el futbolista romántico nunca hubo eso no hubo Aurelio los jugadores del Aucas de la época dorada de los 40 no es que jugaron en el Aucas por amor a la camiseta para la época ganaban buen sueldo tenían además algunos privilegios algunas ventajas el Aucas era un equipo que pagaba el patrón era la celda mira Lucho si el tema se fue fue variando con el paso del tiempo antes si podía registrarse mayor identificación es verdad si existía eso ahora ya no hay y no tiene por qué haber porque los jugadores iban a el nacional en los años 70 porque pagaban más 12 meses de sueldo había estabilidad eran sueldos significativos no eran los mejores desde el Ecuador pero eran sueldos significativos porque siempre Barcelona liga Emelec para Omar el sueño era ir a Barcelona donde está el billete hace 40, 30 años a mí lo que me parece mal es que por ejemplo la gente cuestione o pida amor a la camiseta que no se vayan porque deben ser gratos la gratitud es una cosa pero el interés económico y el ver por su futuro y su familia es otra mucha gente critica y dice ah lo que pasa es que no quiere la camiseta ¿cuál es el término que se utiliza? es un mercenario un mercenario porque solo se mueven por dinero y no se da cuenta que si se pone en una situación similar seguramente haría lo mismo ¿por qué razón? porque uno quiere progresar pues económicamente y si se presenta una posibilidad de hacerlo mucho mejor mira en el tema de Ceballos y Liga a mí me parece que las dos partes están siendo beneficiadas aunque el Barcelona habría querido más pero en una negociación hay que ceder también va a Europa pues Ceballos y seguramente Ceballos en Europa firmará un contrato superior al que tenía en Liga Deportiva Universitaria en euros seguramente va a tener un contrato superior por un tiempo importante y si en algún momento ya depende de él pues se rinde será transferido a otro club en donde ganará más plata es así intereses de uno y otro lado que se tienen que defender dedicamos a las personas que aman el dinero a aquellos que van donde hay más dinero pero veámonos cómo somos nosotros oye por ejemplo yo tengo una pregunta Esteban Luis Miguel Pablo Ansaldo Luciano Macías Vicente Lecaro ¿no se quedaron ahí por amor a Barcelona? no posiblemente no había otras ofertas no, no, no pero amaban en el club no, en Barcelona había una identificación mayor sí, sí, sí después de Barcelona ¿dónde vas a ir? ¿cómo que dónde? hace 50 años al Emelec no, verás verás que la rivalidad en esa época era como que un poquito más pesada Jorge Bolaños tuvo que irse seis meses a América antes de venir a Barcelona después de Barcelona Barcelona era el techo de Ecuador no, porque perdón Bolaños jugó a la Copa Libertadores desde febrero que empieza ese año Esteban el 70 fue allá con la América a la Copa Libertadores fue un año que se fue Bolaños y el 71 va a Barcelona exactamente tuvo el 71 a la América el 71 pero no, o sea pero Jorge Bolaños no podía irse de Emelec a Barcelona hubieran quemado inclusive ¿quién jugó para Barcelona en la Copa Libertadores Luciano por Emelec jugó Luciano Macías Luciano Macías jugó por Emelec por el Quito jugó Tito Larrea Mario Zambrano pero seamos claros que en aquel entonces no ibas a hacer una diferencia sustancial en la parte económica o sea, seguramente sí te podían ofrecer un poco más de lo que estabas ganando pero eso no iba a representar cambiar tu vida pues que ya tus próximas generaciones no tengan que esforzarse demasiado porque estaba resuelto ahora es distinto pues ahora es otra cosa pero yo sí creo que había alguna relación más cercana con el club sí existía toda la vida toda la vida se amó el dinero si después del encendido discurso del día sábado el señor Barcos a medida de dos de año se va porque le pagan 10 dólares más está bien que se vaya que se vaya se tiene que ir o sea, es su aspiración que no puede estar por encima de lo que los hinchas consideren el amor a la camiseta pero no te pongas no te pongas en esas de yo decido más con el corazón que con la cabeza eso es otra cosa no te pongas en esas cosas es otra cosa pero ahí no está siendo honesto sincero no está siendo franco porque es un tema de intereses económicos por eso no vino hasta cuando se estableció esa cláusula así de claro es el asunto y a lo mejor a mitad de año se va y no faltará quien diga pero por qué te vas pirata se va porque quiere ganar más dinero y está bien ahí sí tendrán en cambio algunos para decirle entonces por qué manifestaste que resolvías más con el corazón que con la cabeza nadie resuelve así todos resolvemos con la cabeza con el bolsillo o con el bolsillo efectivamente vamos el amor al dinero no el amor al dinero todo el mundo se llena la boca yo no amo el dinero primero los ideales primero mis conquistas intelectuales la moral la ética amamos el dinero ese es el gran problema humano amar el dinero no desapegarse del dinero esa fue la lucha de Jesucristo por favor desapeguense del dinero dejen toda su fortuna y síganme y a mí a mí a mí ese tipo de gente me cae mal Luis Miguel no no aquí poner dejen a su familia y dejen también sus riquezas y repártensela repartan entre los pobres todo lo que tienen eso le dice al joven este que se le acerque y le dice verá soy buen marido soy buen padre he sido buen hijo soy un hombre justo con mis trabajadores que me hace falta para llegar al reino de los cielos deja su familia tu fortuna reparte entre los pobres y deja tu familia sígueme al revés deja tu familia reparte el dinero las cosas entre los pobres y sígueme pero primero la familia no le siguió obvio no le siguió no porque lo que usted dijo al principio tus cosas y vente no no a ver Aurelio deja tu familia ahí si no no nada más es obvio sígueme y reparte el dinero que tienes los bienes entre los pobres pero ya eso no le gustó ¿y cómo sabe que no le gustó eso a la familia? no Aurelio el desapego por el dinero no sé Aurelio tú amas el dinero como el Esteban el Javier yo y todos bueno usted sí a quién aquí no hay ninguno para preguntar a ver quién por ejemplo a Pamosa le ofrecen 10 mil mensuales y irse a trabajar a China 20 mil mensuales y no puede ir a su familia usted que Pamosa se va pero ponen en situaciones no le vamos a pagar un millón de dólares diarios pero despréndase de su hijo para siempre yo no acepto el millón no acepto el millón además que eso no pasa no 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 hablan de cosas que pueden dar pues mañana un arredo de China para que transmita a Tevez le ofrecen 20 mil dólares y 4 guantan para que no sea el Esteban Ávila se va o no se va usted usted se va ¿y qué tiempo? 2 años 20 mil mensuales 4 guantan diarios o sea con esos 20 mil por 2 años es la educación universitaria de mi hijo posiblemente ya por ejemplo Pamosa o Micasio no me iría yo tal vez sí me iría no te irías porque con ese humor no te llevan ni a la esquina con ese humor no te llevan ni a la esquina y además no me gusta aguantar tampoco Javier 2 añitos 2 añitos 2 añitos es que mira son 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 prendimientos para mí lógicos jodidos o sea si alguien te quiere llevar si tú eres importante para eres una estrella para alguna empresa o te quieren llevar fuera del país y te quieren pagar una plata importante seguramente te van a pagar esa plata pero además es que es lógico te van a decir porque tú lo primero que vas a manifestar es tengo que ir con mi familia tu familia no quiere entonces me voy solo si mi familia no quiere pero ya si tu familia no quiere te tienes que ir solo a no ser que te esté ocurriendo algo como lo que lamentablemente le pasó a un tema familiar al señor Cárdenas ese es otro asunto pero ponen casos extremos lo que decía Luis Miguel o sea planteamientos que no tienen sentido pero Javier ven a ganar acá ven a trabajar acá un millón diario pero no olvídate de tu hijo eso es irreal yo conozco casos de gente que ha rechazado oferta de trabajo porque la familia no quiere irse yo si mi familia me dice si mi hijo me dice mi hijo yo no quiero irme bueno yo me voy voy a hacer el sacrificio son 40 mil mensuales medio millón dólares medio millón ahí está la educación de mi hijo pero obvio en una universidad privada Luis Miguel sí yo lo haría posiblemente sí yo no lo haría famoso no lo haría ¿por qué no lo harías? porque adoras a alabero y a vos tus hijos están grandes a la familia tus hijos están grandes a Aurelio pero famoso tampoco lo haría y no llegaste a mi hijo bueno pero ya famosa es un hombre excepcional entonces por eso no se tiene familia pues para no estar en estos no se tiene familia listo llamátele bueno que voy a entrar pero a mí lo que me preocupa es la raza humana si no se procrea ¿a dónde va la humanidad? pero el problema es que si vos sigues procreando la raza humana no es que tenga mayor futuro agradezcamos al J.G.S. Khan que hizo como 200 mil hijos llamátele buenas tardes aló qué ganas de meterle una pizza a esta Aurelio no, no, no hola qué real que son hola aló sí tal que no tiene familia y el horrendo plato de tripas de ahí en la floresta el compañero sabe que a mí yo no empecé a vivir cerca no bajo a la floresta a comer tripas le soy muy honesto no, no bajo es falso lo que dice es una estupidez pero está faltando la verdad hola Luchito buenas tardes hola buenas tardes mi hermano qué gusto saludable una pregunta para todo el panel si son tan amables claro ¿por qué un técnico desperdicia 80 minutos de un partido como el señor técnico del independiente Michael Estrada exacto no le pareció hasta desde el momento hasta cómo se para en la cancha no tiene nada que ver con ese señor con todo respeto Mejía entonces es increíble que que posiblemente se arriesgó a perder el partido amigo no tomamos en cuenta que puede haber problemas disciplinarios que el jugador en mención vaya que los al menos el señor Mendoza el anterior técnico independiente lo lo dejó en evidencia en su momento en un análisis superficial es verdad lo que dice el señor así superficialmente superficialmente exacto es verdad lo que dice el señor o sea viendo la incidencia que tuvo Estrada en los pocos minutos debería jugar más pero por qué no juega más eso a lo mejor está relacionado con situaciones que no se conocen tema físico qué sé yo alguna otra razón por la cual el técnico no lo puso a mí me llamó la atención que lo dejara tanto tiempo en la cancha Felipe Mejía lo reemplazó al minuto 87 pero una cosa increíble pero el jugador yo repito ahí puede haber problemas disciplinarios no no pero es que Estrada no ingresó por Mejía no así es a ver cuál fue el cambio Estrada ingresó por y a qué minuto entró Estrada quiero recordar por quién ingresó ya te digo y a Mejía lo tuvo que fue un aporte muy pero muy pobre para el equipo para el funcionante del equipo lo tuvo hasta el minuto 87 lo puso a Corozo por Méndez salió lesionado me parece disminuido mermado físicamente lo que pasa por ejemplo el chipi no puede dar el dato me respeto en el partido de presentación de la liga creo que le escuchó el discurso a Ávila a Valdeón y a Ceballos hizo dos cambios ¿no? no sí hizo bastante ¿qué cambios hizo? Nazareno entró Nazareno si esta vega le volvió a meter porque cuando se le sonó celebro si así fue celebro qué bueno que respeten a la gente a quién paga entrada un boleto eso es seriedad cuatro o cinco cambios eso hacer eso cuatro o cinco es decente hacer eso se llama seriedad cuatro o cinco es un amistoso el equipo el equipo que hizo catorce cambios en su presentación pues no sé qué tal va a ir la gente olvídate no hablemos del Nacho hola ¿qué tal Luis Miguel buenas tardes ¿cómo estás? únicamente para un criterio que no se puede juzgar al técnico el técnico es la única persona en estos casos que sabe por qué motivos no lo ingresó a atrás puede ser disciplina como se hicieron o indisciplina físico algún tipo ellos hacen el entrenamiento diario en su sector de entrenamiento o alcalde redundante ellos saben por qué no lo metieron antes ¿qué tal si lo metía y no daba el resultado? él no sabía que iba a dar resultados y pues ventajosamente entró como entró y eso le sirvió el coautor del gol nadie le garantiza que siempre le va a dar resultados eso por una parte y por la otra que estaban comentando de la familia el dinero y fuera de salir del país y dejar la familia por un tiempo nada más yo creo que todo el mundo lo haríamos pero por si no ve que la educación tú sabes lo que significa tener hijos en la universidad ¿por eso no se tiene hijos y no sepan universidad? no, pero no horrible eso ¿por qué? ¿estás viviendo solo botado ahí en una cama? no no, eso sí yo necesito calor humano una mujer alguien que me dé cariño caricias que me diga Luis, qué lindo eres aunque sea mentira pero qué me diga pero Javier es así, no Aurelio obvio pues ahora tú quieres vivir solo la tranquilidad no tiene precio son las ventajas del soltero en realidad Aurelio la comodidad el saber la compañía el saber no, no, no pero también ser soltero tiene sus ventajas totalmente no tiene más ventajas que desventajas no, no sé nada que ver pero yo te digo cuando se llevo a mi casa me reciben mi hijo es maravilloso el único problema que yo tengo son ustedes yo no tengo otros problemas entonces renuncia pues pero hermanos renuncia Esteban tú eres un profesional de alto nivel si ya es un tema de es un tema que está afectando a tu tranquilidad o sea lo acepto porque es el único problema que tengo yo no tengo otros problemas o sea sí y la vida de una u otra forma debe tener esa clase de desafío sí, claro el soltero en realidad pero tú crees que aparte de estar aguantando con gente de su de baja calaria yo tengo que estar preocupado porque el guagua hay que pagarme a la pensión porque mi mujer gastó esto en la tarjeta hay que pagar porque el carro hay que pagar ustedes creen que eso es bueno pero es que mira en definitiva esa es una responsabilidad es un compromiso que asumes así termina siendo y si para resolver ese compromiso y hasta tener una base a futuro tienes que dejar tal vez la familia por unos 2, 3 años bienvenido sea pero por supuesto yo creo que el 95% de la gente lo haría de famosa no mi mujer mi mujer el hijo el hijo el mujer mis hijos el aurelio el aurelio mis hijos los viejos mis hijos es una forma de decir yo si soy un hombre voy a extrañar el hornado el ceviche y esas mamás pausa 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 inicio de espacio que los 11 el fútbol es equipo se domina a través de la posesión del balón y se llega más veces que el adversario para ganar orden y aventura somos CNT Sports 30 minutos con Roberto Bonafont solo por CNT Sports fin de espacio publicitario llámenle a famosa vas a ver lo que te responde oye quiero decir a Hernán Llerena que me llenó unos sanduchitos ya en la jipicapa se acuerda donde fuimos pero mañana nos van a traer también papas de la maría fue la mañana y en la tarde de sanduchitos se acuerda porque yo dije que te acabamos comiendo mañana propuesta de sanduches podemos hablar si vienen los sanduches de sanduches o sea de los de los sanduches hoy hablemos de empanadas pregunta son las preguntas estúpidas que solemos hacer aquí la empanada chilena la empanada argentina la empanada boliviana la empanada colombiana la empanada ecuatoriana todas nunca hemos discutido este tema bien muy bueno si bien en serio la empanada de verde la de morocho hace que tiempo se come empanada de verde en quito 30 años si 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 no mira que la en forma masiva no por favor pero para mi no hay mejor empanada que la de morocho y de que hemos ido a comer primero vamos con empanada argentina que es una exquisitez la empanada argentina de la señora cristina exquisita una ricura ustedes no probaron el pastel de membrillo que hizo no tienen ni idea lo sabroso que era eso no no la empanada no el pastel de membrillo que hizo yo me quedé atentrado mira que la empanada todas las empanadas son buenas la de morocho es una empanada pero te digo antes ¿cuál es la empanada más tradicional la empanada más tradicional yo creo que era de viento no te quito la de viento con morocho la de viento con morocho la de morocho es también histórica es que la morocho bueno tienes en todo en todo acto público toros de estadio y con ají de maní es en el instituto nacional Mejía te vendían la empanadita de la empanadita de morocho que no he vuelto a probar ese sabor tan único con el ajícito de maní que bestia la empanada pero vamos en orden yo no sé y no recuerdo porque los dos si recuerdo a vos te vas a comer las empanadas ya si claro morochito esas inmensas son espectaculares son riquísimas las del quinde son espectaculares si las del quinde son una maravilla no no la empanada de morocho es algo muy sabroso la verdad las de acá abajo igual si 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 son ricas aunque a mi me gustan mientras más chiquitas y crocantes la verdad primera pregunta estúpida la argentina o la chilena me quedo con el medio la boliviana como se llama esa empanada boliviana la empanada boliviana se llama salteña salteña la empanada la empanada la empanada boliviana es muy particular sabes por qué yo no he comido la empanada la empanada boliviana ha sido capaz en Bolivia de desplazar al jodogui a las hamburguesas en Bolivia no existen jodogues y hamburguesas lo que existen son puestos de salteñas que se ubican en las esquinas entre las 8 y 11 de la mañana la hamburguesería la hamburguesería mundial quebró ahí por esta razón nadie come hamburguesas en Bolivia quebró no estaba en Bolivia y no recuerdo haber visto una de estas cadenas pero debe haber hamburguesas te invito te invito a que veas un documental realizado sobre el sentido de cómo la comida de cómo las empanadas quebraron a la marca mundial de la hamburguesa la empanada boliviana consiste en la masa rellena con caldo tú tienes que romperle la punta a la empanada tomarte el caldo de la empanada y luego te la comes es una delicia con picante con una salsa de tomate boliviana que se llama yahua mañana como empanada boliviana ¿sabes cuál es el problema de las empanadas bolivianas acá? ¿sabes dónde hay? que son carísimas ¿sabes dónde hay señor Valdión? que cobran como una pizza frente a la ligotona sí, sí, sí el problema el problema es que acá hay otra el problema es que son caras son empanadas muy caras oye, por la empanada se come más en la sierra bueno, en Quito que en Guayaquil, ¿no? en Guayaquil por favor ¿la empanada chilena o la argentina? la de carne la argentina yo la chilena la mamá de un amigo las hace exquisitas ¿del que me imagino? sí, sí para mí hay empanadas exquisitas sí, sí, sí para mí hay empate técnico entre la empanada argentina y la empanada chilena acá se come más la empanada chilena claro acá la metió la chilena hace 40 años van a hacer esa cadena de pan claro la metió ahí y como aquí hay bastante chile, ¿no? yo como bastante empanadas chilenas acá hay un restaurante chileno donde hacen unas empanadas muy sabrosas son riquísimas las empanadas que de Popasqui siempre son ricas yo prefiero las que son al horno a las fritas la verdad yo también las que son al horno ahora viene otra pregunta estúpida ¿la peruana o la ecuatoriana? no ¿la empanada de morocho o la de verde? la de morocho la de morocho la empanada es crocante y la empanada de verde no puede ser crocante sí, sí puede ser no sí, yo sí puede ser pero no es ideal si se come enseguida así salida del sartén claro no, porque por tener relleno una más importante de altura le quita que sea crocante por eso es que la empanada de viento pero es que son los mismos rellenos de carne en la superficie sí, Aurelio en la superficie pero luego sí, es verdad en la superficie sí, pero ya la empanada de verde es es de una consistencia no muy fuerte no muy fuerte blanda digamos blanda blanda otra pregunta estúpida me dicen que en Bolivia si hay la cadena de hamburguesas del rey no hay la no hay la del payaso ah sí, sí pero la del payaso la quebraron la quebraron pero en todo caso se consume poca hamburguesa eso es bueno y los jodoks allá la verdad allá venden sándwiches y sanchichas no venden jodoks ya, sándwiches de sanchichas sabes lo que hay sabes lo que hay en Bolivia sabes lo que hay así no se puede de aquí de aquí en septiembre la próxima en el mismo local que estabas mencionando Aurelio venden un sándwich que se llama sándwich de chola que es algo así como lo que vendría a decir Aurelio la empanada boliviana o la empanada colombiana que también son ricas las empanaditas colombianas hay unas chiquitas esas chiquitas las chiquitas son riquísimas la propia esa es la neta esa es hecha de maíz ¿verdad? si, si es de maíz riquísima si es buena o la boliviana para quienes han probado las dos yo no he probado la boliviana la boliviana me creo es más jugosa la boliviana la boliviana usted no puede comer tiene una técnica para comer tiene que comer parada la boliviana la forma es más como un huevo un poco grande digamos si usted se come normalmente así horizontal así le creen el jugo entonces como dice vertical ok o comer en el platito ¿no? exactamente otra pregunta antes de eso un saludo para Franco usted es fiel al diente de la radio del Canaras que saludo para Franco muy amable por la sintonía la empanada de viento para mi esa debe ser la más popular pero te gusta ¿te parece? si a mi me gusta con morochito con morocho con la riosa y con azúcar y con morocho claro y el azúcar para empanadas queso por dentro el azuquita no me gusta a mi me gusta la empanada de viento me gusta si a mi también me gusta pero no con azúcar ¿cómo se llama la empanada de la chuchugura? ¿mejitos? ah no pues eso es otra cosa ¿qué? esa es la empriada no es agridulce es queso con miel eso pero ese es el acompañante ideal de la carne de puerco con la papa maduro el mote la empanada de mejido que rico hasta me es antiguo yo pregunto esa empanada por ejemplo ¿en qué otra provincia o en qué otras provincias del país tiene difusión? en Carchi ¿sí? ¿la de mejido? no lo tengo la de mejido porque en Cotopansi en Tunguragua Pichincha debe ser o sea sí pero por ejemplo la conocen en la costa hay un pan que se hace acá en Quito que tiene ese relleno un pan una panadería que queda frente al antiguo hospital Eugenio Espejo que es muy tradicional donde se vende el pan relleno con ese queso ¿cuál es el antiguo? se llama llorón ¿cuál es el antiguo hospital Eugenio Espejo? el antiguo hospital Eugenio Espejo porque al lado del nuevo está el antiguo ah claro donde es el centro de convenciones no 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 pero en el hospital hay un frontis de un edificio antiguo del hospital Eugenio Espejo atrás está ya el edificio nuevo llamada hola buenas tardes buenas tardes señor de Santo Domingo que bacano que maicena a ver loco te cuento empanadas de verde manavitas las comenzamos a hacer hace casi 30 años en el restaurante Rincón Manavita no sé si ahí usted lo ubique este restaurante si 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 evitemos dar marcas patentes pero si si ubicamos si ubicamos ok ok 30 años ahí está cuando iniciamos a hacerlo comenzamos con café con empanadas empanadas de verde con queso o carne o camarón como tú decías son muy buenas y manavitas de verde y si salen crocantes también depende si se las come rápido 30 años acertamos y la empanada de verde no se comía cuando yo era chamaco hace 40 hay dos cosas que influyen a la la masificación de la empanada de verde primero lo que ya obviamente lo que dice el amigo de ya de cadena y segundo la mucha fluencia el quiteño a esmeralda a tonzupa no y los costeños tuvo que ver eso los manaban los esmerdeños la fluencia de quito a esmeralda a tacames es a raíz de los 80 la gente la fluencia masiva siempre hubo siempre hablamos de influencia masiva de comida masiva no es cierto que ya es tan familiar la empanada de verde es tan familiar en quito es obligada la empanada de verde en quito pero no era así hace 40 años no no pasaba donde se consume más de empanada en quito o en guayaquil para no decir costo cierra para mi se consume más de en quito la empanada porque aquí se come mala tostada que estudios has realizado doña Tresita ya sabes doña Tresita en realidad la conclusión se traga más de empanadas en quito porque yo hice un sondeo a la posibilidad de la experiencia gracias a esto el día lunes vendrá hornado en la tarde de Carlitos Tituña ese es hornado ya no mato yo voy a terminar de 300 libras y taponadas las arterias si pues te va a gávila mas o menos yo no tengo taponadas las arterias yo soy más sano que ustedes tres por si acaso es que eres más joven también por si acaso tanta es la difusión y la importancia que tiene ahora el verde en quito y hay restaurantes y varios hay un montón de restaurantes que te sirven precisamente eso o sea que los bolones las empanadas el tigrillo el bolón también ahora hay un montón de restaurantes especializados en verde el bolón si seguro el bolón tiene una posición un poquito como exagerada la verdad si el bolón si yo comparto contigo está como que puesto como que si fuera una delicia y en realidad hay cosas mucho más escatadas a mi no me gusta mucho también nos escribe el kinder que va a tener empanadas de morocho vea lo que cosa que puedo decir llamada telefónica mundo deportivo aló buenas tardes buenas tardes quiero opinar por favor en el programa para eso estamos adelante buenas tardes si lo escuchamos amigo usted está por la televisión escuchenos por el teléfono por favor eh si si eh quería hablar con el señor Esteban preguntarle hasta cuándo eh tienen contrato con el CNT para cambiarme de operadora hasta un par de meses no ya para si marzo abril puede cambiarse de operador a ver quiere entenderle que usted no no él quiere él quiere tener me parece la señal yo pensé que quería barajarse yo pensé que quería barajarse mil disculpas no lo que el señor dice está cuando tiene contrato porque él entiendo yo quiere quiere cambiar quiere hacer redituable su inversión hágalo desde ya mañana mismo siempre la defensiva no es el delirio de persecución y la camisa que le robaste el diosdado cabello de la comunicación deportiva que pasó pausa que es vidutos pero si son las 44 pues brother pero más bien rato fatal también esta canción no leña para el carbón la versión la versión original en todo caso era que ponga pues esta es una reedición ya de este siglo o si es lo original parece que es lo original o fatal pero yo sé que lo hacen por joder por 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 sacarle el quiso por fastidiar por contrapuntear no ponía antes antes de la etapa televisiva no ponía mala música es que si le digo richie ray bobby cruz el gran combo pete el conde el joy de la primera época con fru con fannyol star no tiene idea es como una vez te acuerdas que lo recomendamos para una fiesta iba bien y de repente se fue el diablo te acuerdas chipi el fan es copiambero y además le gusta la copoa también sabes oye solo un dato un tweet me escribe jc castro desde guayaquil dice está mal aurelio saludenlo afectuosamente de mi parte entre paréntesis en guayaquil hay cientos de locales de ventas de empanadas en toda la ciudad aquí hay 250 no en guayaquil también yo no sé donde se vendrá a pala es que el problema es que llegan al aeropuerto del aeropuerto van al hotel cinco estrellas van malecón con dos mil estuve en guayaquil conozco guayaquil y no conocemos la verdad no conocemos yo te soy honesto yo estoy yendo una vez a la semana pero hotel aeropuerto o aeropuerto o sea trabajo pero la verdad es que si hay cosas que se te escapan que nunca en la vida habías visto guayaquil es enorme yo tengo en guayaquil visto un sitio que lo vengo viendo en varios lugares lo vengo viendo hoy hablábamos de eso lo vengo viendo en varios lugares de la ciudad es un letrero con unas siglas que está repetido y no sé de qué diablo se trata y ya quiero tomar una foto para preguntar y de qué es o sea es una ciudad la verdad bastante compleja para poderla catalogar tan sencillamente hola hola bienvenido hola loquito mucho gusto te saluda hola mi hijo cómo estás muchas gracias aquí por escuchándoles con un grupo de panas diriéndome de las locuras que hablas tú hermano pero de qué locuras muchas de todas las poderes lo ocurrido pero esa sal ese fin que tienes y tienes por acá una migadora también pues también si tienes saludarte ¿cómo se llama? se llama Betsy ¿perdón? ese es el nombre nada más pero ¿cómo se llama? solo el nombre Betty ah Bettycita un saludo a Bettycita y cualquier cosita a las órdenes no ahí aquí está póngale a Bettycita Betty no ya se fue Betty Lu ahí está Betty me parece o no ya no hoy noche la noche oriental nos presenta Aucas el choque de ídolos alcanzar estadio y acá en el estadio no ¿cuánta gente? 6 mil 8 7 mil pagados digo yo esta tienes que cantar en televisión esta tienes que cantar en televisión le recibe con el estruendoso grito de Aucas Aucas tremenda canción esta para mi es la mejor de la Aucas al ser el volumen mañana es un aniversario de esa tarde del 76 soy de la Aucas hincha de la Aucas soy con orgullo con fuerza popular para mi equipo este grito triunfal que vive el Aucas el Aucas campeón para mi equipo este grito triunfal que vive el Aucas el Aucas campeón porque es tradición y dar guía y bajón no mueren el alma del pueblo jamás el estadio vibra de fiesta cuando el Aucas sale a jugar el estadio vibra de fiesta cuando el Aucas sale a jugar Aucas soy fanático de Aucas Aucas yo no sé yo no sé si hay una canción más representativa de un equipo de por el país que esto es tan propia del Aucas esta canción es del Aucas es una canción populachera rítmica acumbiambiada me parece que es de Ricardo Real me parece debe ser porque es obrero un genio Ricardo Real de San Juan no sé si es la onda latina Ricardo Real es un compositor es un músico pana del tiburón pana del tiburón que a propósito nos invitó a la charcutería que es un local que se ha puesto un seco de chivo elaborado por manos manavas la señora una reina la señora yo al seco al seco de chivo le tengo aprensión sobre todo cuando es muy dulce ahí no me no hay cuadro el arroz amarillo ya la carnecita con el hueso jugosa no la papa cocinada grandota que más tiene el aguacate lechuga y la lechuga que es de ley pero te juro de perder la cabeza un saludo muy especial al ingeniero Ricardo Acosta expresidente del Quito para quienes no lo ubican en Guayaquil no nadie lo conoce no pero en Guayaquil digo en Guayaquil de pronto para que sepan de quien hablamos una cosa de locos hay buen choripán también ya tiene ceviche tienes el encebozado pero con harta albacora oye el partido de esta noche Barcelona es un anunciaba la delegación es un equipo más suplente que titular pero con algunos titulares esa es la realidad tal cual van a estar jugadores como Aymar Víctor Ayala como Víctor Ayala como Tito Valencia el Esterilla de los más conocidos Esterilla si si estaba el Esterilla no Esterilla no estaba viene Víctor Mendoza no está ¿Quién es Víctor Mendoza? es hijo de claro y que es arquero si viene Juan Ignacio Dineno Dineno Betancourt de los jugadores conocidos hay otro también de los ofensivos volantes ofensivos Marcos Caicedo Marcos Caicedo ese es el nombre que ahora sea la familia Daniela Toro nos dice que las originales empanadas bolivianas y tiene razón son las que quedaban en la gangotena y orellana frente al juguete sí exactamente el problema es que son buenas son bien caras le hemos hecho publicidad a Bolivia a las empanadas bolivianas ¿sabes por qué? ¿sabes por qué en Bolivia o sea esas empanadas en Bolivia no le dicen empanadas le dicen salteñas ya el lugar donde le venden es la salteñería de hecho ¿sabes por qué le dicen salteñas? porque esas empanadas las vendían mujeres oriundas de Salta argentina somos la boliviana no Satuco dice ah perfecto gracias esa es una palabra muy de Cochabamba Javier Omar tú que estás en contacto con el señor Juan Carlos Castro ah con JC Castro ya ¿qué pasa? ¿por qué no se llenó el estadio ayer? ah me dio una explicación hoy nos dio una explicación la de la violencia sí sí dijo que estuvo en un 65 70% el estadio yo tengo reportes bueno él estuvo no que habían vendido 14 mil entradas mi hijo a mí bueno te comento lo que él me mencionó 65-70% de la capacidad del estadio y que buena parte de la gente se quedó fuera o prefirió no ir porque se asustaron exactamente sabían que algo iba a suceder con las hinchadas de Barcelona ahora yo también bueno dentro del estadio no pasó nada ventajosamente afuera si hubo incidentes ahora yo te digo una cosa esto puede ser una razón que existe pero si el hincha ecuatoriano si no le ofrecen a a Dineno bajándose en helicóptero a Cepillín Cepillín jugando 5 mil si no le ofrecen eso ya como que solo por verle al equipo ya no va no creo que sea tenacido en el caso en Liga si exacto es que sabes que en Liga lo que tienen es un equipo que en relación al del año pasado marca diferencias no pero están yendo yo no recuerdo la noche blanca de menos de 20 mil personas fue sorprendente la verdad lo de ayer lo del sábado mira Liga muy sorprendente no 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 ahí si te tengo que decir Liga pues presenta a su equipo y normalmente la gente ve un número muy importante y van a ver a sus jugadores van a ver a su equipo pero mira incluso Liga presentó alguna vez el equipo con el Aucas y el estadio tuvo una muy buena presencia en público con el Aucas que subía de la segunda a la serie B mira lo de Liga hay una tradición de un evento bien organizado porque la noche blanca es bien hecha tiene 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 una una tradición en ese sentido pero sabes que yo si noto como que la gente está muy muy vinculada más al show que al equipo pero de Melec para mí que prueba ayer eso digamos que el directivo de Barcelona Melec mal acostumbró a sus hinchas a la noche en 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 la noche a ver vamos a a mí no me gusta hacerme ficciones pero vamos a hacernos una en dos años más no hay plata en Barcelona ya no está Ceballos por cualquier cosa y ya no pueden traer un jugador un forlán nunca con Ronaldinho como así no traen como no viene nadie no venimos no sé no bueno es que encontraron la manera de que la gente vaya pues Esteban ahora si a eso le quieres dar un cambio total y solo presentes el equipo en un partido amistoso con el delfín seguramente la gente no va a ir porque va a haber una diferencia en cuanto al espectáculo que ofrece es que ese es el tema o sea la gente creo que si debería estar más vinculada al fútbol que otra cosa nos vamos me parece si oye las entradas las entradas estaban a 7 dólares para hoy el partido el partido está anunciado para robar 3 mil me parece caro 7 dólares me parece caro bársame con equipo alterno o como una mixtura como se va a decir usted en CNT en CNT se va a poder ver en CNT se va a poder ver en CNT se va a poder ver el partido en el mismo canal que ven este programa en el mismo canal que ven este programa lo van a poder y en el mismo radio que hoy este programa también también ahí está el señor Rosario el señor Serrano el señor Merchan y el señor Paredes en el estadio Gonzalo Pozo que a propósito creo que hoy se conoce el nombre comercial que va a tener el escenario gracias a la economista y a CNT TV CNT Sports hasta mañana